Tú eres mi Francia y yo tu embapé Flow, mi papi, ya te bastié Siento que ya coroné Eres la nueva Isabel De esa carita me envicie Tú tan bonita y yo tan callé Tú eres agua pa' beber Azúcar, vete café Los venetas Nadie te lo quita Yo soy tu diabito Y tú mi agua bendita Esa que bautizas Mata y resucitas Tú y yo hacemos fuego Y las camas cenizas Tengo ganas de dar un rosé ¿Dónde vamos? Tengo palacer Serrón Habana Juguito Corozo Ven y prueba Delicioso Tengo ganas de dar un rosé ¿Dónde vamos? Tengo palacer Serrón Habana Juguito Corozo Ven y prueba Delicioso De booty está bien De cara está bien Ninguna le llega Me agarró mi garro Me agarró mi te tengo la flama Me tienes en llama On fire Los venetas Nadie te lo quita Yo soy tu diablito Y tú mi agua bendita De esas que bautizas, matas y resucitas Tú y yo hacemos fuego en las camas cenizas Tengo ganas de dar un rosé ¿Dónde vamos? Tengo palacés Cerrón Habana, juguito coronzo Ven y prueba, delicioso Tengo ganas de dar un rosé ¿Dónde vamos? Tengo palacés Cerrón Habana, juguito coronzo Ven y prueba, delicioso Tú eres mi Francia y yo tu embapé Flow, mi papi, ya te bastié Siento que ella coroné Eres la nueva Isabel De esas cajitas me envicié Tú tan bonita y yo tan cáliz Tú eres agua pa' beber Azúcar, vete café Lo veneta, nadie te lo quita Yo soy tu diabito y tú mi agua bendita De esas que bautizas Matas y resucitas Tú y yo hacemos fuego en las camas cenizas Tengo ganas Dizzy Franky Perrón Habana Alguien pa' los que saben ok ¿Quién es? ¿Quién es? BG On the track On the track Chiqui ve al DJ Tengo ganas en las camas cenizas 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 Tengo ganas en las camas cenizas